He venido para hablarte y de mil cosas contarte que conozcas de mi Si, si, por mi edad tu me dejaste que fue un niño lo que hallaste Y que comienzo a vivir y no es así Otra mujer he se amado, he sufrido y he llorado y he vivido lo más dulce del placer No soy niño enpedernido, no me juzgues te lo pido, reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño con alma de hombre, reconoce me te reto y hay amor pa' que te sobre Soy cara de niño con alma de hombre, quiero amarte para siempre pero tú no me respondes Tengo cara de niño, pero corazón de hombre Otra mujer he se amado, he sufrido y he llorado y he vivido lo más dulce del placer No soy niño enpedernido, no me juzgues te lo pido, reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño con alma de hombre, reconoce me te reto y hay amor pa' que te sobre Soy cara de niño con alma de hombre, quiero amarte para siempre pero tú no me respondes Soy cara de niño con alma de hombre, reconoce me te reto y hay amor pa' que te sobre Soy cara de niño con alma de hombre, reconoce me te reto y hay amor pa' que te sobre Soy cara de niño con alma de hombre, reconoce me te reto y hay amor pa' que te sobre Soy cara de niño con alma de hombre, reconoce me te reto y hay amor pa' que te sobre